dame un hombre de pueblo aquí hola muy buena como está todo bien tranquilo y ustedes socializando aquí hay tranquilo guau qué bueno qué bueno y le ha gustado moca bloquea visto perfecto y que lo trae por aquí por nuestro país por nuestra ciudad conociéndose estructura de gobierno y el nombre suyo perfecto asesor de un aspirante ok pero tú estás tirando aquí me perfecto porque partido por la fuerza del pueblo ok y cómo va es excelente con todo el apoyo de las estructuras los compañeros los amigos tenemos un buen respaldo perfecto señores miren así que se socializa tranquilo ahí está te está te está viendo el mundo entero cómo está el pld está bien el pld justamente ahora el 2 de julio comienza su formalmente su pre campaña que culminará el primer domingo de octubre donde ahí se van a elegir quiénes son los candidatos a alcalde principales porque aspirantes a diputados y aspirantes al senador perfecto que hay de rumor o que hay de todo esto que a fernando moronta el pld le ofreció la candidatura alcalde por moca era nosotros mismos fiel fiel quien le planteó a fernando moronta en su programa de que si él aceptaba la candidatura alcalde por el pld yo estaba convencido de que los demás apelantes se tendrían para poder pero también están dispuestos la alta jerarquía del pld aquí la dirección provincial del pld ha nombrado una comisión para que se evalúe la situación de los 10 distritos municipales y los cinco municipios de la provincia pero vamos aquí a moca moca esa comisión tiene en proyecto visitar a fernando moronta o ya lo visitó esa comisión tiene el poder la facultad de reunirse con todos los aspirantes alcalde de los cinco municipios y los 10 distritos de la provincia perfecto pero en lo que no compete municipio de moca esa comisión se reunió o tienen agenda reunirse con fernando moronta perfecto gente del pld gente de la fuerza del pueblo míralo allá gente que no visitan desde colombia el que no sale en esta cámara está en decadencia señor director continuamos